Música 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 Me dijo que no puedo comer un Winnie Dog Música 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 con chiquis we've been getting a lot of following a lot of different people and actually we got lucky and actually the Dodgers hit us up shout out to Sierra for hitting us up she saw our social media reached out to us and said if we wanted to participate in the tonight's Mexican Heritage Night and of course we said yes so right now actually we just had our sound check no monitors so it's really really hard for the girls in the back to hear us and stuff but we are going to start at 5.10 so we have about 15 minutes or so to like chill get something to eat something to drink that it's not alcohol because we can't even drink alcohol but we're just waiting right now 5.10 to start and yeah we're excited oh no ready oh 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué perro! ¿Puedo grabar esto? ¡Ah, es muy tarde! ¡Ah, solo tengo un pequeño... Autografía, fotografía ¡Banda! Las Angelinas ¡Yoooo! ¡Es posible ser un angel! ¡Yay! ¡Es como un butterfly! ¡Me en la mano! ¡Que me en la mano! ¡Le meto mi face! ¡Chi chis! ¡ puto un preciso! ¡Chi chis! ¡Yyou better get that tatty! ¡Oh! ¿Puedo grabar chichi? No. ¡Es en la chata! ¡Era, chichi! ¡Chi chis! ¡Na, ¡ THAT! ¡No! ¡Era! 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 ¡Vamos! 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 Mucho, demasiado. Gracias a todos los que hicieron. ¡Mucho, demasiado! ¡Mucho, demasiado! ¡Mucho, demasiado! Gracias a todos los que hicieron. Recuerda en vivo desde el Estadio de Dodger con un iPhone X. No dejaron cantar la Anthonal Valeria Nacional. Estaba listo. Yo he practicado mi inglés. Ahorita, toquemos en pausas. Muchísimas gente, muchísimas fotos. Muchísimas gracias a todos por venir. Y saludos a Coco Party que agarró todas nuestras firmas. Pero muchísimas gracias a todos por venir. Todos los que están viendo el vlog. Suscríbanse. Y esperen ver más de nosotras. También tenemos unos videos Girls Night Out. Seis videitos que van a salir. Y están saliendo. Hay unos que ya salieron. Así para que estén al pendiente de esos videos. Y para el canal de Vándalos Angelina. El canal de Rancho Humilde. Y el canal de Sitio Feo. Así para que estén pendientes. Les dejamos el link y todo. En todas nuestras redes sociales. Y próximamente el mes que viene en junio. Va a salir our first inédita. Our single hola. Para que estén pendientes. Bye.